La comunidad del barrio Antonio Nariño denuncia el mal estado en el que se encuentra una de las vías de este sector. A través de un video aficionado se puede observar el deterioro de la misma. Habitantes del sector piden una intervención lo más pronto posible. Esta es la vía del sector 6, donde la salida está en mal estado. La Junta de Acción Comunal del Barrio Nariño pide a la autora Rosalía Solórzano que se apersone de esto. Miren, unos cráteres profundos, donde hay casa, hay niños alrededor. Desde la Junta de Acción Comunal aseguran que los cráteres que presenta la vía ponen en riesgo a los niños y adultos mayores que viven por este sector. Estos están en unas condiciones pésimas, de las cuales solicitamos como Junta que se haga la intervención de la vía. De este sector, sector 6 del barrio Antonio Nariño, al lado de la planta. Los habitantes del barrio Antonio Nariño y de la Comuna 6 de Barranca Bermeja esperan que desde la Secretaría de Infraestructura se tomen cartas en el asunto y den una solución oportuna ante esta problemática que pone en riesgo a quienes por allí transitan.